Bajo el lema central, amor con seguridad vial, inicia la jornada en el territorio, la cual se enmarca en la edición 60 de estas celebraciones a nivel nacional. La provincia de Cienfuego hoy arriba en la semana provincial de tránsito en su decente edición con metas alcanzadas con resultados favorables. Digo resultados favorables porque se disminuyen los tres parámetros en lo que respecta a accidentes, muertos y lesionados. Eso está dado por la labor de prevención y enfrentamiento de las fuerzas de tránsito de conjunto con los cuerpos de inspección y otros órganos que intervienen en la vía. Vamos a hacer talleres, ahí van a estar convocados directivos, conductores, concientizándolos de la labor, o sea, de la acción de prevención en el tema de los accidentes de tránsito. Independientemente del enfrentamiento, la labor de educación es muy importante, ya que, como decía anteriormente, se nos aproxima los días de fin de año, un día el factor de riesgo aumenta con el tema de la gestión de vial, que tenemos que hacer un llamado a los conductores, a pedatones, a tomar las medidas en la vía. En el acto fueron reconocidos conductores y empresas destacadas en la vía, así como varias instituciones por el apoyo a la prevención de accidentes de tránsito. Asimismo, se realizó la premiación del concurso provincial, el tránsito y la familia. La jornada busca promover la importancia de la seguridad en las vías y fomentar comportamientos responsables en nuestras calles. Alien Armas Enríquez, Notisur.